Cuando estás cerca de mi cuerpo, sin hablar pierdo la calma en un momento Por tocarte inublas cada pensamiento, al mirar de nuevo se detiene el tiempo Al besar, todo el mundo alrededor desaparece, quedamos solos tú y yo entre la gente Y sin control mi corazón late más fuerte, este silencio es suficiente Yo por tu amor, siento que me elevo hasta el cielo Yo por tu amor, puedo conquistar nuestros sueños Para acercarme solo espero una señal, todo se vuelve tan intenso Como un imán, te has hecho dueña de mi aliento Respirando y despertando sentimientos sin pensar Y todo el mundo alrededor desaparece, quedamos solos tú y yo entre la gente Y sin control mi corazón late más fuerte, este silencio es suficiente Yo por tu amor, siento que me elevo hasta el cielo Yo por tu amor, puedo conquistar nuestros sueños Yo por tu amor, puedo conquistar nuestros sueños Te esperé una eternidad Hoy no quiero a nadie más Te esperé una eternidad Hoy no quiero a nadie más Yo por tu amor, siento que me elevo hasta el cielo Yo por tu amor, puedo conquistar nuestros sueños Yo por tu amor, siento que me elevo hasta el cielo Yo por tu amor, puedo conquistar nuestros sueños Puedo conquistar nuestros sueños Yo por tu amor, siento que me elevo hasta el cielo